DJ, Carly Flow Colectivo Fashion Track Traducion Colectivo Los Reyes del Flow Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Fíjate, fíjate, fíjate Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Ahí te estaba entrando y la puerta está abierta, eh No te preocupes, pues nosotros dos, el tricolor ya está muerto Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes, pues nosotros dos, el tricolor ya está muerto Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey Dime qué esperas, baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te espera Dame, dame banda, eh En mi corazón, no ponerle lo que manda Te acabo, por ti yo no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el clín Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario y somos valentín Que bien as corazon. Liberte el ataque, no se espera Y otro algún stato, en el revés el количество A bitcoin, al flatter כי el tratamiento Ar saturated Localizamos, en contrainos, 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 en contrainos y en contrainos, en contrainos, en contraios, en contrainos, y al final, satisfied ar Basicamente y además en contrainetele leer y me cabe Ayer te está montando y la puerta está abierta No te preocupes, pues nosotros dos Retrifuera y la espalda Seguimos feliz y que te diviertas Pero pa' que no vayas No, 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 no No, 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 no